También en emergencia se encuentra el municipio de Toledo, el norte de Santander, por las fuertes lluvias que se presentan vías de acceso y viviendas afectadas, es el reporte que entregan las autoridades. A esta hora, precisamente, hacemos contacto con nuestro corresponsal en esa zona de norte de Santander, Cristian Ramón. Cristian, buenas tardes, cuéntenos qué decisión han tomado las autoridades de gestión del riesgo alrededor de lo que sucede por las lluvias. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué son las medidas que ustedes van a conocer a continuación? La Administración Municipal de Toledo decreta la calamidad pública como consecuencia de las emergencias que se nos han venido presentando en todo el territorio municipal. Las respuestas básicas de atención a estas emergencias en el momento se encuentran realizando monitoreo en los puntos críticos en el Grupo Operativo de la Defensa Civil, UMATA, Planeación, están realizando estas visitas a las diferentes veredas del municipio. En el día de hoy se nos han presentado medidas torrenciales y fenómenos de remoción en masa en las veredas de Palmar Alto, Palmar Bajo, Atos Alto, Román, Sabana Larga. Tenemos deslizamientos sobre la vía de la soberanía, el desbordamiento de la quebrada La Piazola, desbordamiento de la quebrada Támara y algunos derrumbes en vías terciarias de nuestro municipio. Esta es la información que se registra de última hora en el municipio de Toledo. Vamos a estar muy pendientes precisamente de los últimos hechos que puedan suceder con el pasar de las horas para estar informando de esta situación. Desde Pamplona, en Norte de Santander, para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando. ¡Gracias! ¡Gracias!